Isaías 31. Hay, los que bajan a Egipto por ayuda. En la caballería se apoyan, y fían en los carros porque abundan y en los jinetes porque son muchos. Mas no han puesto su mirada en el santo de Israel, ni a Yahvé han buscado. Pero también él es sabio, hará venir el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará contra la casa de los malhechores y contra la ayuda de los que obran la iniquidad. En cuanto a Egipto, es humano, no divino, y sus caballos, carne, y no espíritu. Yahvé extenderá su mano, tropezará el ayudador y caerá el ayudado y todos aún aperecerán. Porque así me ha dicho Yahvé, como ruge el león y el cachorro sobre su presa, y cuando se convoca contra él a todos los pastores, de sus voces no se intimida, ni de su tumulto sea poca. Tal será el descenso de Yahvé Sebaot para guerrear sobre el monte Sion y sobre su colina. Como pájaros que vuelan, así protegerá Yahvé Sebaot a Jerusalén, protegerá y librará, perdonará y salvará. Volveos a aquel de quien profundamente os apartasteis, hijos de Israel. Porque aquel día repudiará cada uno las divinidades de plata y las divinidades de oro que hicieron vuestras manos pecadoras. Caerá a sur por espada no de hombres, y por espada no humana serán devorados. Se dará a la fuga ante la espada, y sus mejores guerreros serán destinados a trabajos. Aterrado, abandonará su tropa, y sus jefes espantados abandonarán su estandarte. Oráculo de Yahvé, que tiene fuego en Sion, y horno en Jerusalén.